Y en el próximo bloque vamos a dedicarnos a renovar accesorios. Y por ahí, si no vas a renovar para vos, acuérdate que siempre es una buena excusa como regalo. Así que te vas una de estas tardes que hace como 40 grados, no da para andar en la calle, te haces una vueltita por el shopping que está divino, pasas por Soleil y te fijas qué conseguís para estas fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!